Mota ella, mota ella, la recta el tuyo, como una... ¿Qué haces? Ah, viendo, viendo TikTok. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Tú que solo en esa cosa pasas solo viendo mujeres peladas, baby. Ah, ¿para qué me salen ahí? Pues yo no las busco, ellas me buscan a mí. Ahí salen, yo lo voy deslizando y me van apareciendo. Ya estoy cansada de qué es. Sentate, no, te sentaste a descansar, ¿no? Bueno, ya vas a estar. Si fue aquel día te vi una mujer en bikini, ¿no te conformás solo verme a mí? Ay, yo ya te dije, ahí me aparecen, no es problema mío. Qué barbaridad. Decirle a ellas que no suban videos porque yo no los vea. Es que no fuera nada que los vieras, que les estás pidiendo constantemente fotos. Ajá. Ahí al Instagram las suben. ¿Y yo qué culpa? ¿Yo qué culpa tener Instagram, TikTok, Facebook? Ni hablar, ¿podés ya de...? Ah, te has hecho tan peperecho. Mira qué chingada vos. A buena mañana ya estás molestando. Es que demasiado, no tenés una conversación conmigo, sino que solo en el mendigo teléfono. Y no solo viéndonos las caras. Qué barbaridad. Por eso en este tiempo no hay vida social. Ay, bueno. No va a haber la computadora, mira. Y no es lo mismo, pues. Pero ya no es el teléfono. No hay tan bravo que hablan del teléfono. Pero es lo mismo. La misma tecnología. ¿Qué no ves? Ah, no piensas con el cerebro. Por vida. Ya no entablas una conversación conmigo. Mira, hagamos esto. Salgamos. ¿Y para qué vamos a salir vos? Ah, ¿para qué? Bien aburrido. ¿Aburrido sos tú? Vos la aburrida. Mira que buena mañana estás peleando. ¿Desayuno ya me hiciste? Ah, ¿va que no? No puedes ir a agarrar. Y que yo tengo que andarlo haciendo. Y además que yo no soy tu mujer. Ah, soy tu novia, no soy tu mujer. Y tú has venido aquí. No, entonces no, mi mujer. Entonces, ¿por qué estás aquí conmigo, acompañada? Ah, qué porra. Ahí está. Me dejarás seguir viendo videos. Y ahí te vas a quedar, pues. ¿No vas a hacer desayuno de veras? Mira. Ya me conté de verdad. Yo pegué. Lo que voy a hacer es que me voy a ir. Ah, tal vez mis ojos ven otras personas por allá. Ah, me vale, andate. Ah, te vale, ¿verdad? Andate, güey. Jolos, para que estés peleando aquí, ¿para qué? Mira la mujer esa que andas aquí. Trajeo, veo. Qué barbaridad. Trajeo, pues si es una imagen. Acaban de salir de una cosa y ya andan con otra. Bueno. Qué barbaridad. Esa es sinvergüenza. ¿Y sabes qué? Me voy para la calle y que se hace recoger mango o tomate. Me voy a ir. Andá, andá, porque dejé de estar de bravo aquí. Jolos, peleando, pasaba amargándome la vida. Posos maduros. A la playa, sí. Sí, lo recuerdo. De hecho, te iba a pedir que si podíamos volver a salir. No, mira, te tengo una cervecita. ¿A qué? Ay, ayer se compran un bikini que no se les idea. No, es cierto. ¿Y qué color es? Es solo vino. Y es abiertito de aquí y de aquí. ¿Cómo? Con rayitas así. Sí, abiertito. ¿Y cuándo te lo pensás? Bueno. Bueno, eso quiero que vayas conmigo para irte a lo modelar. ¿Ah, sí? Me parece bien. Tal vez aquí. Puedes subir fotos a mi OnlyFast. ¿Vas a subir fotos a tu OnlyFast? Pero primero tenés que modelármelo a mí. Ajá. Va. ¿Y tu papá, tu mamá? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Me alegro mucho que estén bien. ¿Y qué vas a hacer la del almuerzo mañana? Sí, por cierto, yo te iba a decir que será que podemos salir el 24 de diciembre. Mira, no se va a dar baile allá por donde. ¿A dónde? ¿Verdad? ¿Por donde chancleta? ¿De llina? ¿De llina? Ajá. ¿Por donde llina? Sí. Mi nombre, mi amor, crees que me esperan más adelante, que van a orinar y que aquí pasa mucha gente. Voy a ir más allá detrás. Ahí no se puede, tú lo vas a ver. Ah, porfa. ¿Eh? Vamos, dedícate. Ay, hola. No veo nada, ¿verdad? ¿De qué? No, ni lo había visto. No, es que... ¿Le pasó algo? No, pero es que orinar, venía, pero ya, ¿qué le pasa a usted? No, no tenga pena. ¿Qué le pasa a usted? Ah, no, es que... Ay, me siento triste, ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Bueno, yo creo que usted también tiene esposa o novia, ¿verdad? Pues sí tengo novia. Todavía no me he casado. Y yo, este, pues, convivo en una relación, pero el tipo es bien fastidioso. ¿No se lleva bien con él? No, ya no lo soporto, la verdad. Solo se pasa viendo mujeres en el Facebook, en Instagram y todito lo que tenga clase de cosas desnudas. ¿Y el hombre está enfermo usted? Imagina. Está tan enfermo. Ya no quiere tener conversación conmigo, sino que solo se va a las redes sociales y ya estoy cansada. Allá de esta vida. ¿Pero y por qué no lo deja? Bueno, sí sé. Es que lo quiero, pues, la verdad. Me imagino, no, pues, este, pues, mire, yo sé que a veces uno de hombres, que es bien, bien, bien machista, bien egoísta, ¿sabes? A veces uno solo piensa en uno y no piensa en la pareja. Sí. Es bien, bien, bien difícil, pero usted ya ha vivido mucho tiempo con él, ¿no? Sí, ya llevó así un tiempecito, pero, este, de un tiempo acá, él ha venido haciendo cosas que... Ahí realmente no debe y realmente ya esas cosas así ya no se pueden hacer. No, sí, yo me imagino. De hecho, de hecho, eso es lo más triste de una relación cuando uno ya no corre por el mismo lado que la otra persona. Y, pues, yo no soy bien atrevido a preguntarle, pero como me preocupa, porque fíjense que yo tenía una amiga que... Que le pasó lo mismo y, pues, ya no está con nosotros. Es que tomó una decisión y, entonces, yo aprendí mucho que cuando alguien necesita de otra persona o está triste, yo siempre me gusta ayudarle o platicar porque... Porque uno nunca sabe qué es lo que pasa por la mente de la otra persona. Pero la verdad es que no quisiera que tomara una mala decisión o que vaya a deprimir porque es que a veces... Bueno, por ejemplo, mire, las mujeres son muy diferentes a las mujeres. Por ejemplo, nosotros... nos hacen algo para nosotros, no vale, que no se que, somos bien machistas estamos bien machistas y todo, pero pero las mujeres no, las mujeres son mas sensibles, les duelen mas las cosas yo no quiero que se vaya a deprimir por algo yo le digo porque yo tengo mi mujer, mi novia y pues obviamente no quisiera que... hay muchas personas que se quitan la vida si, hay muchas personas que no pasen eso pero ojalá que no vaya a pasar nada malo y ojalá que, y si no pues mire, si las cosas hacen igual, va a tener que dejarlos porque usted puede querer mucho a alguien pero pero bueno, osea la idea es que que si la quiere que se lo demuestre que no le preste mas atencion a otras cosas antes que a su relación ay, que le faltaba si, porque imagínese, es triste, lastimosamente no todos pensamos igual ay, que me siento con una gran ganas de salir un tiempo no, no, tranquila, se va a estresar mucho creo que diste un puente ahí cerca no, 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 tranquila, mire no, no se desanime no se preocupe que pasa aquí David? ah y que es esto? porque estas abrazando a esta tipa no, mira mi amor, yo te puedo explicar osea que estas eran tus ganas de venir a orinar para verte con esta no, mi amor, mira, yo te puedo explicar osea porque no me dices que tenias otra osea es tu amante no, mi amor que te pasa? osea, tienes tiempo de venir viendo la cara a mi osea, a mi no me vas a ver la cara no, mi amor, yo no te estoy viendo la cara ademas, no sabes lo que parece osea, porque vos no me dejas hablar osea, pero porque estas abrazando a una? bueno, si, si, osea yo se va, yo a ella no la conozco la estoy abrazando osea, se ve raro, tal parece es como que espera no, decime la verdad ella es con la otra que andas yo no ando con nadie mas osea, a vos, a vos te conseguías andar con alguien osea, no sé pues no, claro que no las cosas no son así, mira si me dejas explicarte yo con todo gusto vamos a ver que es la mentirita pues mira, no, es que si estas con la mentiridad que lo que te voy a decir es mentira entonces mejor no te digo nada porque no me vas a creer aunque te diga la verdad apúrate, decime mira, yo simplemente venia aquí a nadie estaba ahí triste yo traté de ayudarla ¿alguien tu? triste si pues no la ves triste pues esto triste es que yo tengo una relación y querí mirar tirar ese puente que esta allí cerca y vos me has dicho a mi que yo te lo quiero o lo que mas? pues si pero muchas cosas mas como nunca te apuraba yo obviamente que iba a pensar no, por eso es que mira yo no perdon pero no fue como otra intención simplemente fue que necesitaba ayuda si tener razón igual lo siento pensé que obviamente uno pues puede tomar las cosas mal pues uno no conoce a otra persona pero igual discúlpenme no sabía que estuviese pasando por algo muy, muy feo y pues no se si quiere podríamos salir a caminar a comer algo no se para que se desahude un poco sería sería bueno verdad pero no se no se después del malentendido lo que pasó no 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 ya se arregló es que solo lo mas interpreto pero ya está arreglado si si les acepto no 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 no